Bueno gente, bueno, bueno, bueno Primera Guaracha Creo que es Guaracha, no lo sé O igual me lo estoy inventando, de Gotay el auténtico Gotay Que siendo sincero, el tema que tiene con Chris y Mejota Que muchos me diréis, oye Edu, pero eso no lo conoces Por ese tema A ver Lo que pasa con Gotay Es que Viene de muy old school Y Gotay Si no os recuerdo mal No sé si era productor O no sé, igual me lo estoy inventando Todo, pero bueno Que tiene pocos temitas Gotay Yo creo Igual no, no lo sé Creo que quiero recordar la información Que me dices cuando reaccioné al tema Que tiene con Chris y Mejota Pero bueno, me ha sacado una Guaracha Si no me equivoco, con DJ Zetia DJ Zetia también, que es un master killer Everyone, every master Vale Creo que de hecho DJ Zetia sale en el tema de Noche en Medellín En el videoclip Puede que me lo estoy inventando todo No sé por qué doy tanta información Al principio de un vídeo Pero vamos a escuchar esto Tenéis el link de Temita abajo en la descripción Por si os gusta Vale Y vamos para allá Hola, ¿qué tal? Yo bien ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quisiera verte Pero no puedo estar ¿Cómo? ¡Dámelo Serpian! Le queda muy bien agotar y el cabrón sabe cantar esta vaina ¿Vale? Esa noche me decía que sí a todito Esa noche me decía que sí a todito Más que rico Más que rico Tu cuerpo encima de mi sudadito Te necesito Ya que el Mercedes y lo descapota Tú se la anota, todo le rebota El Mercedes y el Mercedes tiene flow Tiene su flowcito Tiene su flow Hola Sí Bien 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 No sé si fue el alcohol o el ambiente Pero tú estabas muy obediente Aunque vayamos contra la corriente Aquella noche no fue suficiente No sé si fue el alcohol o el ambiente Pero tú estabas muy obediente Oye, pero está dolor A ver, voy a ser honesto Yo no soy muy de escuchar huaracha en mi día a día Yo creo que la gente que ya estáis aquí viendo mis relaciones Ya sabéis que me gusta a mí, que escucho yo Pero, o sea, no es porque sea esta huaracha O sea, pásame la juca Pásame la... Estaba ya harto de esa canción, la verdad O sea, la escuchaba en discotecas Yo en mi casa no escucho eso O pepas, ¿sabes? Yo no, es que no... No escucho eso en mi casa, ¿sabes? Pero está muy bueno, tío O sea, las cosas como son Dice que tienes un maestro, es un crack Y Gotay, pues... Por lo que me habéis dicho, es un maestro Así que nada, gente Yo le doy mi check Está muy buen tema, la verdad Es muy bueno a quien le gusta la huaracha A ver, una cosa Porque a mí la huaracha me gusta Pero a mí, el típico... El tipo de huaracha que yo escucho O sea, si tengo que disfrutar algo de huaracha Sería esto A ver... Claro, sería algo de este estilo Tres, dos, uno Y... Bueno, pues sí que tarda esta puta mierda, ¿no? Pero no, ya en serio Lo que me gusta es esto Algo más, ¿sabes? Igual puede que no me guste la huaracha cantada Puede ser, yo creo que es el fallo Me gusta más este flow Más discotequeo Más... Esto me encanta A mí, la verdad Pero es muy buen tema Espero que os haya gustado, gente Tenéis el link del temita de Setia con Gotay Abajo en la descripción Por si queréis ir a escucharlo Y una verse de dos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!